Lulitos, en el vídeo de hoy... Que Adomi va a volver a sus inicios. Adomi va a volver a lo que era antes. Se viene de un piso y te dice, eh, dame tus pets que ya no vas a cuidar mascotas. Ahora va a volver todo a lo de antes. No es que las mascotas de Adomi fuesen a desaparecer. Bueno, sí van a desaparecer, de hecho. En verdad no es falso. Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos. ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y hoy estoy emocionada a la vez que un poco preocupada porque vengo a hablaros de lo que se viene en Adomi, ¿vale? Estamos aquí en Adomi.com de Rank, que no sé dónde se ha metido. ¡Dark! ¡Hola! Uy, está muy en voz, un poco mal. Perdón, perdón. Y bueno, también estamos en el mundo de Stranger Things porque no me había fijado nunca, pero de las luces estas rosas salen como unas partículas que parecen del mundo al revés. La verdad, está bastante, bastante chulo. Lo acabo de ver ahora, no sé por qué, porque creo que es que está la caseta de Danas Bananas que es negra y blanca y se ve el fondo así muy oscuro. Estoy viendo las partículas y queda muy chulo. Pero bueno, eso no es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, sino que vamos a hablar de algo súper importante que puede cambiar el futuro de Adomi completamente, ¿vale? Hoy voy a hacer un vídeo informativo en el que os voy a contar todas estas cosas que van a venir, otras cosas que puede ser que se vayan, de hecho si se van a ir otras cosas vais a fliparlo, y toda la información que tenemos de lo nuevo que vamos a tener en Adomi. Pero os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por Pante y ahora mismo por mi canal de directos. ¿Qué le vais a pasar? Genial, de verdad tenemos una comunidad pequeña pero amorosa. Me gustaría que formaseis parte, así que si no tenéis nada que hacer durante el día, venid a mi canal de directos, que lo vais a pasar. Genial, os digo como no que podéis seguir usando el Starcode de Sota Luli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido que podéis comprar nuestro libro, Luli y The Rank que busca del gato mágico, os va a encantar y dejar muchísimos likes como 4.000 likes en este vídeo, si os gustan los vídeos informativos y si os gusta que os cuente todo lo nuevo que viene a Adomi The Rank. Dime. Frótate las manos. No, no. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy ya listo. ¿Para qué? Muy bien, ¿estás contento con el pollitoneo? Está churísimo, chaval. Pero bueno, aprovecho para que me dejéis en comentarios si queréis pronto un inventario secreto, porque mi inventario va cambiando, mi inventario va cambiando con el rumbo del tiempo. Bueno, me gustaría que fuésemos al centro de Adomi, porque esto es muy importante, The Rank. Bye, 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 bye. Importancia a lo importante, ¿vale? Básicamente sabéis que Adomi en toda su vida, en todo su crecimiento, en toda su infancia, en la que ha ido creciendo y ahora está en época adulta, ha ido cambiando muchísimo su forma de juego. Recordad que hasta hace unos años no teníamos mascotas, que el juego simplemente se centraba en adoptar otra gente, ¿vale? Y hacer roleplay. Y era guay, pero luego aparecieron las mascotas y cambiaron el juego. Pero, ¿qué pasa si os digo que Adomi va a volver a sus inicios? Adomi va a volver a lo que era antes, más que lo que es ahora. Esto puede ser muchas cosas. ¿Os imagináis un mundo de Adomi sin mascotas a las que adoptar? Yo no me lo imagino, pero podría ser. ¿Dónde irían mis mascotas? Bueno, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. ¿Al cubo de la basura? Yo qué sé. ¿El cubo de la basura a Adomi? No lo sé. Viene un fisio y te dice, eh, dame tus pets, que ya no vas a cuidar mascotas. Ahora va a volver todo a lo de antes. Pues más o menos así, pero no más o menos así, ¿vale? Porque hoy voy a hablaros de dos cosas súper importantes que van a cambiar el rumbo de Adomi. La primera la voy a hablar hoy un poquito en general, porque mañana haré un vídeo más específico en el que... Bueno, es que no quiero hacer spoiler, ¿vale? Os voy a poner un tuit, primero que todo, en el que básicamente Adomi nos cuenta que hay un huevo que tenemos ahora mismo que puede ser que nos interese abrir dentro de poco, ¿vale? Este es el tuit en cuestión, ¿vale? Que dice, tal vez querríais incubar algunos de estos pronto. Y en la imagen sale un huevo roto, ¿vale? Al darle al play, pues es un huevo roto que está por ahí viviendo la vida, ¿no? Y que te dicen... Bueno, y lo abren, ¿vale? La cosa es, nos están dando como una información, ¿no? De tal vez te interese abrir esto pronto. ¿Por qué, Derrán? Pues yo creo que es bastante obvio. Yo lo sé, yo lo sé. Hay dos opciones, ¿vale? La opción que no creo que sea así, que sería que este huevo desaparezca. O sea, desaparezca... No, perdón. Desaparezca no, se cambie por otro. O opción número dos, que es la más lógica por lo que pone, Derrán. Yo, 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 yo. No, esa no era la opción, me refiero. Que cambien las cosas que hay dentro del huevo, ¿vale? O que añadan otras, sinceramente. A mi parecer, creo que sería muchísimo mejor que quitase las cosas que hay dentro y las cambiasen por otras, ¿vale? ¿Por qué? Porque el huevo roto, ¿vale? Junto al resto de huevos. Vamos a ir un poquito a la zona de los huevos. Me encanta decir a la zona de los huevos. Es como la zona asquerosa esa, de verdad, qué pesadilla. Básicamente lleva un montón de tiempo estas mascotas, como el unicornio, el panda rojo, el shiba inu, el dragón rojo, ta, ta, ta. Llevan un montón de tiempo. Y sabéis que el huevo roto junto al huevo de mascota, junto al huevo real, pues todos estos huevos te dan una de estas mascotas básicas que fueron de las primeras, bueno, fueron las primeras que hubieron en Adon Me. Esto está genial. Pero yo creo que si van a añadir nuevas mascotas, lo más lógico y lo más guay sería que desapareciese el unicornio junto al dragón, junto a todas esas mascotas que ya hemos tenido durante muchísimo tiempo. Sería una gran pérdida, sí, pero las mascotas que tuvieses en tu inventario de esas, ya que no se podrían conseguir, tendrían mucho más valor. Y al final, aparte de eso, que no es solamente eso, Jolín, cuando tú abrieses un huevo, pues ya podrías conseguir las nuevas mascotas, ¿no, Derrán? No tendrías que estar peleándote para que no te saliesen las que ya tienes, ¿sabes? Como el unicornio, bla, bla. Entonces, hay posibilidades de que te cambien el huevo por otro huevo, que no creo, ¿vale? Como dice lo de incubar estos pronto, yo lo que intuyo es, o van a poner alguna mascota nueva que van a añadir a este huevo, o van a reemplazar estas mascotas que ya teníamos en estos huevos por otras nuevas, lo cual ya tocaría, porque ya huelen, la verdad. Lo he comentado en varias ocasiones que necesitábamos huevos nuevos o mascotas nuevas en los huevos estos básicos. De hecho, comentamos hace cosa de medio año, que esto podría pasar, porque realmente si cambian los huevos de aquí, de la máquina, que los van cambiando, recuerdo comentar contigo, oye, ¿por qué no cambian las mascotas básicas por otro tipo de mascotas y que vayan en rotación, ¿te acuerdas? Y por fin lo estamos teniendo. ¿Y por qué digo que a Dombie va a volver a ser lo de antes y que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero a gente como nosotros, que nos dedicamos a hacer contenido, nos encanta? Pues básicamente porque este fue otro tuit que pusieron los de Dombie, bueno, no fue un tuit como tal, es un tuit, pero pusieron un vídeo este lunes en su canal de YouTube que os dejaré en la descripción por si queréis verlo, porque allí informan de absolutamente todo lo que hacen en A Dombie. Bueno, os enseño el tuit, básicamente dijeron que volvían las actualizaciones semanales. ¿Sabéis que A Dombie hace cosa de un año? Un año y pico, de hecho. O no, más, incluso más. O sea, me atrevería a decir que mucho más tiempo, ¿vale? Hacía actualizaciones semanales. ¿A todo el mundo le encantaba A Dombie? Escucha, escucha, escucha. Fue justo después de la actualización de los huevos fósiles. Pues puede ser. La cosa es que A Dombie tenía algo muy especial y es que actualizaba semanalmente, de un como hacerlo, y empezaron a actualizar una vez al mes. Incluso a veces había meses que no había nada. Luego, de repente, te metían dos semanas seguidas de actualizaciones que no eran muy importantes, pero las ponían. Y fue un poquito el bajón de A Dombie. Yo creo que A Dombie empezó a bajar muchísimo debido a esto, porque al final algo bueno que tenía es que siempre estaban trayendo contenido. Y siempre, aunque la actualización no fuese importante, siempre traían algo. ¿Sabes lo que te quiero decir de Rank? Eso es lo que tiene, yo creo, los que jugáis Brookhaven, que me digan, pero me he dado cuenta ¿Qué te pasa a la voz, de Rank? Estás como... Te noto fatal, ¿eh? De Rank, ¿quieres algo? Los que jugáis Brookhaven, pues yo creo que juegan mucho porque me he dado cuenta de que siempre que entro en ese juego hay notas del parche nuevo. Es como que todas las semanas ponen algo, entonces yo creo que la gente lo aprecia. Claro, recuerdo que hace dos años hice un vídeo diciendo, A Dombie va a cambiar para siempre o algo así, y de Rank dijo. Me acuerdo perfectamente que yo en el vídeo me medio quejé porque soy muy quejica, y de Rank dijo, no, pero esto puede ser algo bueno porque a lo mejor las actualizaciones que traigan van a ser muy buenas, pero es que pasó totalmente lo contrario. Pasó pues que dejaron de actualizar, tardaban un montón en actualizar, a veces ponían una actualización muy pochilla que a lo mejor no había contenido, entonces de esta forma sí, todas las semanas hay actualización, aunque una semana hay una actualización de mapa o alguna actualización de regalos, pues a lo mejor a la siguiente te ponen una mascota, a lo mejor a la siguiente te ponen otra cosa, y va a haber muchísimo contenido. Esto para mí es... Una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué? ¿Y tú lo echas un poco de menos cosas como por ejemplo el evento del huevo fósil? Hombre, claro, yo no sé si eso lo van a hacer, o sea, si van a hacer eventos así, pero... Era como en plan, era como un evento, o sea, en plan un nuevo huevo, era como guau. Ahora un nuevo huevo es como, ah, bueno, quedan siete días y se pone el huevo. Yo lo único que espero es que esto se convierta en algo habitual, quiero decir que aunque no sean actualizaciones muy grandes, actualizaciones un poquito aburridas, pero que nos den contenido, porque si a mí algo me encantaba de Adobe cuando antes lo subía siempre y no subía variedad, era que siempre había algo nuevo que podías traer, y dejé de subir tanto Adobe, que lo sigo subiendo un montón porque os encanta y me encanta, básicamente por esto, porque habían semanas que no había casi contenido, a veces no sabía qué hacer, y sinceramente a lo mejor se viene una de las épocas más tochas en mi canal de Adobe, si realmente las actualizaciones que ponen merecen la pena y si realmente esto va para largo, sobre todo lo que busco es que Adobe vuelva a ser el juego popular que era antes, porque considero que tiene, tiene, ¿cómo se diría?, tiene la, tiene la base, ¿no?, para hacerlo, y de hecho es de los pocos juegos que se mantiene con bastante gente, sí que es verdad que hay otros que lo han sobrepasado, ¿vale?, éramos justos, pero yo creo que Adobe tiene, tiene todo, lo tiene todo, solamente le falta pues un poquito de juego, como en este caso las actualizaciones y las cosas, y volver un poquito a lo que hacían antes, que además fue el por qué dejaron de venir la gente, porque dejaron de actualizar, dejaron de poner cosas así, la gente se marchó, pero yo quiero que la gente vuelva, así que espero que Adobe vuelva al pasado, quiero que Adobe vuelva a ser como antes de Rank, ¿tú qué opinas sobre esto?, ¿crees que va a ser algo bueno? Yo opino que Adobe va a volver y va fuerte, más que nada, porque vamos a tener, eh, los, los trabajos, ¿cómo se llaman los oficios?, ¿vale?, sí, que están trabajando, de hecho no sabemos cuándo, pero están trabajando en el servidor privado que tienen en del Tesla, que a veces podéis entrar cuando lo abren, están trabajando ahí y habían, eh, trabajos pagados, eh, habían roles de criminal, de policía, de peluquero, podías cambiar las mascotas de Neon, mmm, los colores, o sea, podías cambiar el color de la mascota Neon durante tiempo, estaba muy, muy, muy chulo, dime. Escúchame, escúchame, y ahora que se han puesto tan de mal los juegos estos de construya, no sé qué, y cómpralo por Robux, ¿sabes?, que esos están bastante guays, pues, no sé por qué Adobe no ha pensado en coger y decir, oye, ¿alguien entra en la Pet Shop?, ¿no?, vale, pues espérate, vamos a poner una cosa para que cada persona del servidor tenga su puesto y pueda poner su mascota y venderla por Bux, oye, pues también, que se pueda, ojalá pongan lo de tradear Bux, hay muchas cosas que deberían poner, yo de hecho, mira, esta tarde me comprometo a enviarles un mensaje con cosas que a lo mejor podrían ayudar un poquito al juego, pero igualmente, eh, simplemente con el tema de las actualizaciones semanales va a ser muy guay, pero no os preocupéis, ¿vale?, que la miniatura no era real, simplemente quería que entrases al vídeo porque creo que es un vídeo que os iba a importar, no es que las mascotas de Adobe fuesen a desaparecer, bueno, sí van a desaparecer, de hecho, en verdad no es falso, claro, es que a lo mejor el unicornio y todas estas se van a ir porque van a cambiar las mascotas de dentro, así que sí se van a ir, bueno, pues ya sabéis, mañana hay vídeo hablando del tema de los huevos rotos y abriendo muchos huevos rotos antes de que se marchen o se cambien por otras mascotas, ¿vale?, porque quiero conseguir un unicornio o algo, antes de que se vayan porque yo de verdad tengo la sensación de que se van a cambiar por otras y van a ser reemplazadas y yo quiero tener muchos unicornios y creo que solamente tengo el meganeón, voy a mirarlo, diría que solamente tengo el meganeón, ah, bueno, tengo dos más, no está mal, no está mal, ¿tú tienes alguno? Uh, ¿de qué, de cuál? De unicornio normal. Eh, te digo. Y de dragón rojo tengo dos normales porque el meganeón lo tienes. Dejo uno, león. ¿Solo? Sí. ¿Y dragones rojos? Dragón, el bailarín. No, el dragón rojo que sale en el huevo de rango. Ah, seguro, meganeón. El que me robaste. Y tengo dos normales. Ah, bueno, dentro de lo que cabe. En fin, lulitas, que voy a dejar el vídeo por aquí, dejadme en comentarios si os ha gustado, si os parece que esto va a ser algo increíble, que yo creo que sí, que dejéis un montonazo de likes, de verdad, dejad vuestra manita arriba porque aunque creéis que no, ayuda un montón. Seguidme en mis redes sociales, en mi canal directo, si nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao, chao. Adiós. Mua.